Saludos, bienvenidos al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Durante más de 15 años, entre 1975 y 1991, más de 300.000 combatientes cubanos y otros 50.000 colaboradores civiles participaron del otro lado del Atlántico, en lo que se conoce como la Guerra de Liberación de Angola de la Pargei. Sobre este tema, que pudiera impresionar no solamente por los números, pero que es mucho más, dialogamos hoy en el programa Entrevista y contamos con la participación de un periodista y además también fue combatiente allí en Angola, quien nos ha contado en los últimos años a través de su obra qué sucedió en esa nación africana. Bienvenido a esta emisión, Milton Díaz Canter. Un placer estar aquí con ustedes. Milton, como realizador, como periodista que te has dedicado a investigar estos temas, has hurgado en archivos, has intercambiado con protagonistas, has revisado imágenes de todos aquellos años de la guerra y además estuviste allí como parte de la misión militar cubana. ¿Cuál es tu visión de la guerra, de la participación cubana en Angola? Bueno, es una pregunta muy interesante. Angola surgió en mi vida no como un fenómeno casual, diría yo en el 75, desde mucho antes, desde mis tiempos de estudiante en la Universidad de Oriente. Bueno, pues ya yo tenía ciertas inquietudes, sobre todo relacionadas con los movimientos de liberación nacional que combatían en África y en particular con el MPLA, que era el que dirigía Agostino Neto. Era el de mayor despliegue también desde el punto de vista mediático. El PAI, por ejemplo, Guinea avisó de Cabo Verde y el MPLA, sobre todo, tenía mucho protagonismo en nuestros espacios. Evidentemente era el movimiento que tenía más afinidad con nosotros. Yo creo que la pregunta que me hace, que cuál es mi visión, te digo que es para mí lo más grande que ha hecho este país, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de sacrificio, desde el punto de vista de asistir al prójimo con un desinterés absoluto que impresiona no solo a los que no nos conocen, sino a nosotros mismos los cubanos. Porque fuimos, tendimos la mano a los goleños en un momento bien complejo y lo hicimos de una forma genial. Cuba hizo un despliegue muy grande. Cuba montó esa Operación Carlota a partir del 5 de noviembre de 1975. Ya allá habían 400 y tantos instructores cubanos que estaban intentando asesorar a 16 batallones de lo que iban a ser las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, la FAPLA, que eran las fuerzas regulares porque ya eran un movimiento guerrillero. Y entonces, en ese asesoramiento, bueno, pues se producen prácticamente las invasiones simultáneas por el sur, los sudafricanos y por el norte, bueno, pues las tropas de Moguto. Ambos estaban asistiendo, los sudafricanos a la UNIDA y el FNLA era asistido por las tropas de SAIRI, que tenían un buen presupuesto de la CIA, que ya estaba también articulando en todo esto. No debemos perder la perspectiva de que Angola era una colonia muy rica, era la base económica, diría yo, del régimen portugués. Y entonces ahí había muchos intereses. Y se sabía que acerca de la orientación hacia la izquierda del empleado, que si el empleado llegaba al pueblo, bueno, pues peligraban todas las opciones del capitalismo en aquel entonces. Recuerden que el mundo estaba inmerso en lo que se llamó la Guerra Fría, los dos bloques. Y muy especialmente Sudáfrica veía con la llegada del empleado al poder, pues sus días estaban contados. Y ahí estaba la cuenta regresiva, bueno, pues se echaría a andar. Todo el mundo, los cubanos, teníamos en nuestro corazón un pedacito del símbolo más grande que se ha generado desde el punto de vista universal, de la solidaridad. Me refiero al Che Guevara, todo el mundo tenía un pedacito de Che. Y ese era el momento de ponerlo en práctica. Y creo que fue algo, bueno, Fidel lo definió en el primer congreso del partido, que no solo era saldar la deuda con nuestros ancestros, sino además era cumplir un elemental deber internacionalista cuando estábamos ayudando al pueblo de Angola. Milton, usted estuvo dos veces en Angola como parte de la misión militar en el año del 76 al 77 y después del 85 al 86. Cuando usted piensa en aquellos años, cuando usted de alguna manera recuerda la guerra, ¿cuáles son los recuerdos esos que siempre están ahí, que siempre están presentes en su memoria? Mi guerra empezó en Cuba, de cómo yo me involucraba en el contingente internacionalista. Porque yo recién me había graduado, ese año me había graduado como licenciado en periodismo en la Universidad de Oriente. Empiezo a trabajar en lo que era la Agencia de Información Nacional con responsabilidad de Camagüey. Y entonces prácticamente mi primer trabajo fue aquí en La Habana, en un partido de fútbol, que no había muchos especialistas de deporte en la agencia, era nueva, tenía un año. Y entonces yo vine a cubrir un partido entre la selección de Surinani y Cuba. Y se hizo en el estadio Pedro Marrero. Y un amigo aquí, un viejo amigo me dijo, oye, vamos a una despedida de un tío mío. Mi tío va para la guerra, mi tío va para Angola. Y fuimos. Y ahí vimos, y ahí vi cosas. Y cuando yo regresé en septiembre, final de septiembre a Camagüey, en mi propio año iba una autoridad del partido. Y yo hablé con él y le dije que yo estaba dispuesto. Pero no solo dispuesto, sino que reunía todas las condiciones. Yo era un joven, aún no tenía familia, o sea, familia propia mía. Y tenía hasta la disposición de mis padres, que no están en este momento. Tengo que reconocer que mis padres me apoyaron en toda la decisión que yo tomé con respecto a Angola. El batallón Gloria combativa de Camagüey me recibió horas antes de abordar el barco Camilo Cienfuegos, que nos llevó hasta el puerto de Olvando y posteriormente al puerto de Olvito, donde hicimos el desembarco. Y para mí fue un honor muy grande formar parte de esa tropa que aún hoy, a cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco, cuarenta y seis años de aquellos días, bueno, pues continúan reuniéndose en Camagüey. Para mí fue un honor haber formado parte de ese grupo, aunque prácticamente fue muy poco, porque pasé a formar parte del Estado Mayor de lo que fue la agrupación de tropas del sur, aún con los sudafricanos dentro del territorio de Angola, en la fase final de la ofensiva, con lo que era la retaguardia, el dispositivo de logística de nuestras tropas, que fue una experiencia inolvidable. ¿Cuáles son esas imágenes que pasan por su mente de su estancia allí en Angola? ¿Lo que usted encontró allí cuando usted llegó como combatiente a Angola? Mira, yo fui como fueron muchos cubanos a Angola, yo pensé ver monos, leones y cosas, y lo que vi fue mosquitos, y algo similar a lo que estaba viendo en Camagüey, se lo contaba a una colega mía, qué raro estaba esto, hasta que después empecé a ver la crudeza de lo que era el colonialismo. Vi los niños, que la gente lo ha visto, eso es lo que más impacta, la mujer, que es la que trabaja la tierra en Angola, pues eso es parte de la cultura de ellos también, hay que tenerlos ahí. Y en fin, vi cosas muy impresionantes, el pueblo como nos quería. Al principio tenían una reserva porque nos parecíamos los portugueses, nos parecíamos los sudafricanos. En cuanto a color de la piel, quiero decir, algunos, los teníamos blancos, rubios, ellos estaban, estos son de otro, pero enseguida se dieron cuenta que éramos otro tipo de personas. Y de verdad que son cosas que nunca olvidaremos. Cómo es que nuestras tropas eran capaces de alimentar, no solo a nuestras unidades, sino darle de comer a las unidades angoleñas y darle de comer también a las poblaciones. Porque cada vez que se liberaba un pueblo, cada vez que llegaban ahí el dispositivo logístico nuestro, bueno, pues repartían alimentos, medicamentos. Ellos vieron la medicina, muchos angolanos vieron la medicina por primera vez, vieron un médico, simplemente con uno de los destacamentos militares cubanos. Hoy es un país muy rico, hoy tienen universidades en todas las provincias y tienen escuelas de medicina. Pero en aquel entonces, en 1976, 1977, los primeros médicos que muchos angoleños vieron en su vida fueron los médicos militares cubanos que los tuvieron que asistir por una razón u otra. Milton, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, expresó en una ocasión que aquella extraordinaria epopeya nunca ha sido narrada cabalmente. ¿Qué lo ha motivado a usted a convertir en parte importante de su obra como periodista, como realizador, todos estos años de guerra en Angola y la participación cubana en esa guerra de liberación? Bueno, te cuento algo un poquito más atrás. Si bien la primera vez fui porque insistí y no solo fue voluntario, como fuimos todos, sino que molesté hasta que me montaron al barco. La segunda vez me llamaron y me dijeron, mira, necesitamos saber si estás en condiciones. Y yo fui y me dijeron, yo iba como artillero. Después me llamaron del comité militar y me dijeron, mira, estamos completando algo que tiene que ver con tu trabajo de la televisión y nos está faltando un camarógrafo. Y yo le dije, ¿eso soy yo? Me dijo, no, me diga, tú eres periodista. Yo soy camarógrafo. Yo también para estudiar mi carrera tuve que, efectivamente, para estudiar periodismo tú tienes que dar nociones de fotografía, de abertura de un lente, en la película, la sensibilidad y todas esas historias. Pero me dijeron, de verdad, sí, me pusieron en eso. Lo primero que hice fue ver a los cuatro camarógrafos que iban, que eran, uno de ellos está trabajando aquí con nosotros hoy, que es Julián Oranay, vi a Nelson Muñoz, vi a Jorge P. José Alberto Ariosa y Charles Escobar. Jorge Escobar, que ya falleció. A todos les pregunté, ¿tengo esta posibilidad de acompañarlo con ustedes como camarógrafos? Me dijeron, vamos, te preparamos. Y en un libro que me publicaron, Operación Carlota, yo narré que ese fue el curso de cámara más alto y más rápido que se dio en el mundo porque se dio a 10 kilómetros de altura y a casi mil kilómetros de velocidad en el trayecto de La Habana a Inlazal. Cuando yo llegué a Luanda, ya yo estaba apto para coger una cámara y así fue, así fue. Nosotros llegamos el día 3 a la misión militar, 3 de septiembre de 1985. Ahí llegamos a la dirección política, a la asesor política y nos repartimos las técnicas. Había ya cámara de video, la gente fue a la cámara de video y yo dije, voy al cine, porque ya yo sabía lo que yo quería hacer. Como periodista yo siempre tuve el aquello de poder algún día trabajar estos temas. Y esta era la oportunidad mía, ir como corresponsal de guerra, como camarógrafo de la fílmica de las Fuerzas Armadas y eso fue fenomenal. Pero su gran obra o su obra más reconocida como realizador de estos temas vino mucho después. ¿Cómo usted se iba estudiando? ¿Cómo después pudo realizar estos materiales? Son muchos materiales, son documentales, son series de televisión. ¿Qué lo motivó a seguir? Sí, desprovisto de toda falsa modestia, te puedo decir que esa gran obra, la obra de tu gente, de mi gente, de nuestra gente, es la gran obra de este país. Por eso yo te decía ahorita que lo más grande que habíamos hecho para mí es la asistencia en tiempos difíciles a los hermanos africanos. ¿Cómo es que surge esto? Bueno, pues simplemente nosotros nos hemos dado a hablar. Si bien el comandante jefe llegó a explicar que no se contaba la historia en toda su magnitud, es cierto, pero nosotros no éramos dados a hablar de lo que hacíamos. Eso no ha sido un principio de la revolución. Incluso hoy por hoy nos cuesta trabajo. Hacemos, participamos, cuando elevo la hora con la COVID y nos cuesta trabajo reconocer. Tenemos, nos gusta que lo digan otras personas. Estamos acostumbrados a eso, no nosotros a hablar de nuestra... Y cuando se estaba aproximando el 30 aniversario de la Operación Carlota, que era el 30 aniversario de la independencia de Angola, existían ciertas corrientes en el mundo. El capitalismo se había globalizado de una forma ya muy violenta. Prácticamente corríamos riesgo de que en la historia de Angola no figuráramos. Y o hablábamos nosotros o hablaban otras personas. Yo vi círculos de gente que se reunían fuera de Cuba y hablaban en Estados Unidos, gente que hablaban de Angola. Combatientes internacionalistas que estuvieron en Angola, que después emigraron por una razón u otra y se establecieron en Estados Unidos. Y ellos, como ese es un país donde la gente, los veteranos de Angola, los veteranos de Vietnam, los veteranos de Corea, los veteranos de cuantas guerras ellos han tenido, se reúnen. Pues los veteranos cubanos se reunían y empezaban a hacer sus historias. Algunas con cierta coherencia y otras como la de nosotros, que también tenemos imprecisión y tenemos cosas que van un poquito más allá de a veces de la realidad de lo que sucedió. Y entonces yo hice un proyecto y se lo mandé a la máxima dirección del país, particularmente al ministro de la Fuerza Amada de aquel entonces, el general de ejército Raúl Castro. Progresó el proyecto y activamos un equipo. Un equipo fenomenal, fantástico. Un equipo que lo ha acompañado siempre. Siempre. Tenemos un equipo muy bien articulado en el que no hemos renunciado ni vamos a renunciar. Y hemos crecido. Y un equipo también que de alguna manera lo ha apoyado afuera de Cuba, porque usted ha tenido la oportunidad de rodar en Namibia, de rodar en Angola, con militares, con personas que han estudiado también en esas naciones el desarrollo de la guerra. ¿Cómo ha sido, Milton, ese trabajo de intercambio, de reconstruir la historia pasados 30 años? Casi 30 años. Lo primero que hemos hecho, y nosotros cuidamos mucho, cuando te hablo de nosotros es del equipo. Es el equipo que hemos hablado del propio Coronel Rojas, que fue el de la idea de Valió la Pena, una de las humildemente de los aportes más significativos, porque no somos nosotros los que hablamos, son los africanos los que valoraron y los que dieron la certeza de que valió la pena la asistencia de Cuba a Angola. Pero sí te puedo decir que lo primero que nosotros tomamos es que eso es una historia africana. Esa no es la historia de los cubanos en África, no. Esa es la historia de los africanos en la que nosotros tuvimos el enorme privilegio de participar, de contribuir y de, bueno, pues, impulsar la historia, como me dijo alguien. Alguien muy allegado, el comandante en jefe, me refiero a Manich en Fuego, me dijo, Fidel era de los que empujaba la historia y logró empujarla en el curso correcto. Y entonces nosotros nunca perdemos la perspectiva que lo que tuvimos es el privilegio de poder participar, de acompañar a los africanos, como ellos nos acompañaron a nosotros cuando la guerra de independencia, cuando la esclavitud imperaba en nuestro país y que ellos fueron víctimas de ese fenómeno. Bueno, pues nosotros después tuvimos el privilegio de, más allá de esa palabra que el comandante anunció, de qué era pagar, retribuir la deuda que teníamos con los africanos. Bueno, pues yo me siento muy feliz de haber formado parte de esos casi cerca de medio millón, porque fueron 378 mil combatientes internacionalistas, más casi 50 mil colaboradores civiles que en un momento determinado llegaron a empuñar las armas también, porque no perdamos la perspectiva que esos 50 mil hombres que estuvieron en la esfera civil, estuvieron en tiempo de guerra allá y eran objeto, ahí está Zumba, el ejemplo de Zumba, donde eran colaboradores civiles y tuvieron que empuñar las armas, defenderse y hicieron resistencia al enemigo y tuvieron sus bajas, tuvimos sus muertos. Y a propósito de muertos, la coronación de que valió la pena, la asistencia nuestra está ratificada por los más de 2.000 cubanos que no sobrevivieron al triunfo, que dejaron lo que más vale, lo dejaron ahí en esta causa. Angola fue un fenómeno de acompañamiento, desinteresado, pero además convocado por una persona que en mi juicio era la única persona que podía hacer converger todas las situaciones que se daban para poder materializar esa ayuda. Y esa persona es el comandante en jefe de siempre, Fidel Castro Ruf. Le propongo, Milton, hacer una pausa en nuestra conversación y al volver, seguimos profundizando en esta historia del siglo XX. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Gracias. 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 Usted ahorita Milton hacía referencia a cómo se ha intentado obviar o construir una historia paralela a lo que estaba sucediendo en esos años en Angola. La gran prensa ha construido, siguiendo una línea editorial diferente, otra historia o simplemente ni siquiera la menciona. ¿Cómo usted mira este fenómeno? Mira, es algo verdaderamente preocupante. Los monopolios de la información siempre controlaron y en el caso este de Cuba con el vínculo de África, bueno, pues cuando nosotros empezamos a enviar nuestros colaboradores, nuestros instructores, la gran prensa americana a través de sus agencias empezaban a dejar ver de que aviones con cargados de pasajeros de una misma edad, prácticamente con la misma ropa de civil, qué tipo de pescadores eran estos, qué tipo de constructores eran estos, que estaban viajando hacia la parte de África. Ellos fueron dando a entender que ya estábamos involucrados, que nos estábamos insertando en un conflicto bélico, como que Cuba se metía, era la época de las exportaciones de revolución, era la época que se armaba toda esa... Y entonces ellos reconocieron hasta cierta cantidad de combatientes que llegaron a la África. Después no hablaron más, porque era algo preocupante. Era algo preocupante y yo anoche veía una entrevista que le hice a un cubano americano, que es la figura que más ha alcanzado en el gobierno de los Estados Unidos. Llegó a ministro de Comercio en la segunda administración de George Bush y ese hombre me dijo que la historia no estaba bien contada, que se sabía muy poco en los Estados Unidos. Yo diría que los Estados Unidos en todos lados, a veces nosotros no divulgamos en toda su magnitud esa proeza que hizo el pueblo cubano. La historia hay que contarla y con el mayor apego a lo que sucedió. Tratar una aproximación lo más cercano posible a lo que en realidad sucedió. Hay personas que no quieren que eso se haga, algunos de mala fe, otros porque son olvidadizos, otros, pero los africanos nos quieren. Y no solo los africanos que fueron nuestros hermanos y nuestros amigos en los votos de Naciones Unidas. Ahí están hasta los que nos adversaban en tiempos del conflicto de Angola. Ahí está el voto a favor de ellos, de los países que no gustaban mucho de la Revolución Cubana, pero nos conocen. Ellos saben lo que hizo Cuba por los africanos. Ellos valoran muy bien eso. Yo creo que es algo que nos tiene que llenar de orgullo a todos. Creo que este encuentro tuyo con motivo del 30 aniversario, el final de la Operación Carlota, es algo muy justo, muy correcto para los que hoy sobreviven y son capaces de ver cómo ha pasado el tiempo, pero sobre todo para aquellos que quedaron en el camino. Yo creo que es el mejor tributo que podemos hacerle y continuar con nuestro rumbo. Es el rumbo que marcaba en aquel entonces nuestro comandante jefe y hoy continuamos nosotros con esa trayectoria. Milton, a la par de que ha habido un intento por reescribir esa historia desde otras aristas, también hay personas que nos han acompañado. Es el caso, por ejemplo, del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que desde finales de la década del 70 escribió sobre la Operación Carlota. En uno de esos artículos decía que el espíritu internacionalista de los cubanos es una virtud histórica, una vocación evidente y hasta conflictiva. Apuntaba Gabriel García Márquez en América Latina, en África y en Asia. Usted ha regresado a Angola, ha regresado a Namibia también. ¿Cómo perciben hoy esos pueblos, esta vocación del pueblo cubano? Mira, los que nos conocen saben quiénes somos y hablo sobre todo militares y personas que se educaron en Cuba. Porque en Angola, por ejemplo, en el caso de Angola existe una organización que se llama Los Caimaneros, que son personas que se formaron aquí y que con los estilos que adquirieron aquí, ellos continúan resolviendo los problemas de sus compañeros allá. Los temas estos solidarios nunca los abandonaron. Esas son personas que nos quieren. Porque si usted va a los museques, si va a las partes más distantes, nos quieren también. Nos quieren porque ahí las políticas sociales del gobierno de Angola a través de la salud, la educación, ahí está la presencia cubana. Yo creo que sí que nos quieren indiscutiblemente. Tal vez tengan que conocer lo que nosotros también tenemos que profundizar aquí. lo que significó el paso de Cuba por Angola. Lo que representó no para los angoleños, lo que representó para todas las naciones, el contexto del cono surafricano, donde se estableció un mapa político a raíz del conflicto que se comenzó a definir en Cuito con Navales. Y ese mapa político hoy perdura. Está ahí estable, en una zona tranquila, en una zona... Y en eso Cuba ayudó mucho. En eso no le quepa la menor duda que Cuba ayudó mucho. Las negociaciones que se llevaron para ponerle punto final al conflicto y que trajo consigo la proclamación de independencia de Namibia. Surge Namibia como un estado independiente y comienza a desmoronarse las estructuras de la Pajey. Todo eso tuvo que ver mucho Cuba. Entonces, yo creo que por ahí es por donde está el rumbo que debemos tomar. Los sudafricanos nos quieren. El pueblo sudafricano sabe lo que es Cuba, sabe lo que es Fidel Castro y sabe lo que fue el Cuito con Navales. Los namibios ni hablar. Namibia es un país que... No hay un lugar que usted vaya a Namibia, que no hay un profesional que se preparó en Cuba. Casi en cualquier rama. En la esfera del gobierno están ellos. Y son gente que lo pudimos ver ahora cuando nos quedamos varados en Namibia con motivo de la pandemia, pues tuvimos la mano de ellos. Y así en Angola sucede lo mismo. En Angola hay muchas personas. Hay militares en Angola que nos quieren. Nosotros tenemos... Yo no quisiera mentar el nombre para no herir susceptibilidad, porque se me puede quedar alguno. Pero me veo en la obligación y por la proximidad que tiene con mi compañero Roja, quien fue jefe de la Fuerza Aérea hasta hace algunos años, el general Francisco Afonso López, conocido por todos como General Angra. Ese fue una persona determinante en todo lo que nosotros hemos hecho allá. También el propio militar Antonio dos Santos Francia, que fue un futbolista muy famoso en Cuba. Allá se conoce como el general Andaluz. Ese fue fundamental en todo lo que nosotros hemos podido lograr de agrupar una memoria histórica que refleje lo que allí sucedió. Una memoria histórica que, vuelvo y te digo, es africana. Con la participación nuestra ahí, pero es algo que no se puede negar. Nos quedaron. Valió la pena. El paso de Cuba ahí fue fundamental. Lo que tenemos que escribir, tenemos que contar las historias. Cada cual tiene su mundo debe hacer su perspectiva. Hay muchas personas que ya comienzan a dar los primeros pasos. El propio Rojas ha tenido en cuenta los criterios del adversario. Yo he tenido esa posibilidad también y los he tratado de ir agrupando. Yo me vi con el canciller del régimen sudafricano, Pip Bota. Me vi en su propia casa en el año 2011. Ya era militante de la ANC. Ya se había convertido. Era un hombre que me lo dijo en la intimidad fuera de cámara. Me dijo, nosotros sabíamos que la Pajeía estaba condenada. Teníamos que desmontarlo. Pero, ¿cómo lo desmontábamos cuando esa mayoría negra asumiera el poder y nos pasara la cuenta? Fue Nelson Mandela el que resolvió ese problema. El perdón de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el que resolvió ese problema. Y esa es una sociedad multiracial, como nos dijo una argentina que entrevistamos nosotras, pero fue por la decisión de Nelson Mandela. Que dicho sea de paso, ese fue el primer gran estadista o el primer beneficiado del paso del contingente cubano que lo reconoció. Ayer esa entrevista que yo estaba viendo me lo dijo del gobierno de Bush. Cuando el gobierno americano le dijo a Mandela que cortara los vínculos con Cuba, Mandela le respondió, no. Cuando nosotros estábamos mal, los que nos ayudaron fueron los cubanos. Y esos serán nuestros hermanos por siempre. Muchas gracias Milton por compartir toda esta memoria histórica de la guerra, de la participación cubana en Angola en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Gracias a usted. Y a usted, lo invitamos a seguir en Cuba Visión Internacional.